hoy en cuadratín querétaro incrementan ventas en sector restaurantero por temporada exhortan a manejo responsable de pirotecnia modificación en rutas de crobus salen de santa bárbara en corregidora retrasos en la obra de 5 de febrero aún no colocan puentes de tlacote y universidad estoy más a las 7 en cuadratín querétaro le esperamos en plataformas digitales